Dentro hay algo bueno que hizo nuevas ideas, porque uno tiene que reconocer, Julio, lo bueno que hizo nuevas ideas. Y yo estoy muy agradecida con el gobierno y con el régimen. ¿Sabe por qué? Porque se llevaron todo el lastre y la costra y la corrupción que había en los dos partidos de oposición. Todos los corruptos, todos los asalariados que estaban en el FMLN, ahora los tienen ellos. Y eso hay que agradecerle, porque usted ahí tiene de diputados hijos de ex gobernadores. Los 10 años del FMLN se echaron ahí los papás de gobernadores y andaban ellos con la bandera del FMLN. Gracias por haberse llevado a esa gente que estaba ahí porque les pagaban. Y le aseguro que hoy están ahí porque tienen un ingreso. Al perder ese ingreso se van a ir con cualquier otro, Julio. En nuevas ideas hay diputados que han sido candidatos a alcaldes del PCN, del PDC y del FMLN. De tamanique. Entonces, alguien decía que hay que reconocer lo bueno. Gracias, nuevas ideas, que te llevaste toda la podredumbre de la clase política a formarla ahí y a crear su propia cloaca de corrupción. Hablaba de un diputado que había sido empleado, dijo usted, del FMLN. Sí, señor. Sí, señor. Empleado. Y le quiero mandar un mensaje que recuerde que dejó una deuda pendiente económica con el FMLN. Ahí están los registros. Y se los puedo mostrar. ¿Se refiere al diputado Soriano? Sí. ¡Él fue empleado!